Realmente la legalidad va a depender del procedimiento que se siga. En este momento pues hemos establecido, y tal como el señor ministro lo ha dicho, que es un acuerdo entre padres de familia para poder llegar a establecer cualquier tipo de cobro. Y este cobro pues no realmente es un cobro, no es un cobro de matrícula, es una aportación que el padre de familia daría para poder solventar ciertas situaciones que como un padre de familia el piso educativo tiene como necesidades. Y realmente es un proceso establecido, que es convocar a la asamblea de padres de familia, comprobar el cobro de padres de familia, hacer la segunda convocatoria y en todo caso, ya cuando sea el cobro necesario, pues proceder a someter a discusión el tema. Ya que son los padres de familia que deben establecer el monto a aportar y no la autoridad del colegio que debe establecer el monto a cobrar. ¿Pero no tiene que establecerse por los padres de familia? Realmente quien debe establecer eso son los padres de familia. El centro educativo no puede establecerlo como tal, el centro educativo lo que puede hacer es establecer sus necesidades. Y los padres de familia establecer con qué monto podrían ellos aportar y ayudar al centro educativo para solventar esas dificultades que puede tener en su momento. ¿Y qué pasó entonces con la responsabilidad de la Secretaría de Educación en darle mantenimiento a los centros educativos? Ok, realmente sí hay un presupuesto y demás para ciertas cosas. Ya igual hemos empezado a recibir desde el nivel nacional las solicitudes de pupitres y demás. El proyecto en caso específico de Paraíso, Francisco Morazán o Lancho, que ya empezó a remitir sus solicitudes para poder salir con esas necesidades que ellos tienen. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que la Secretaría de Educación ha venido trabajando con el mismo presupuesto durante los últimos 3 a 4 años. Entonces, nos dificulta un poco por este aspecto. Sin embargo, estamos haciendo todas las medidas necesarias para poder obtener la mayor cantidad de bienes para poder remitir a los centros educativos. Porque si necesitan los centros educativos, se personen con sus respectivas solicitudes para poder nosotros estar conscientes y saber realmente cuáles necesidades que ellos tienen. ¿Es difícil entonces darle mantenimiento a todos los centros educativos del país? Es complicado por la magnitud ya que son más de 20.000 centros educativos. Y realmente queremos y esa intención de hacerlo con todo lo que se pueda. Pueden aportar con alguna cantidad, pues que sean ellos los que les decían, que no sea una matrícula como tal, sino que sea una aportación de los padres de familia previamente determinada por ellos mismos.